Buenos días, buenos días mi amor. ¿Qué prepararon de desayuno? Lo mismo de siempre, Axis. Muy bien. Luisa, aprovecho para darte las gracias por tus servicios. Eres excelente. En la casa se nota un gran cambio desde que estás aquí. Te felicito también por tu embarazo. Muchísimas gracias, don Axis. Como se lo dije a la patrona, para mí es un gusto trabajar para usted. Usted se ve que es un hombre muy gentil. Y cuénteme, ¿quiere que le prepare ya su desayuno? Claro que sí, eres muy amable. Si ves, así deberías de hablarme de amable. Que me mires cuando te estoy hablando. Y le ve y te cambias esa blusa inmediatamente. ¡Te queda horrible! ¡Que te muevas! Luisa, ahora, venga por mi desayuno. Luisa, por favor, prepáreme el café como me gusta. Amable. Sí, señor, yo mismo se lo hago. Voy a la habitación en un momento. Laura, mi amor, ahora deja ya de llorar. ¡Que dejes de llorar! No quiero que te maquilles. No quiero que mi jefe te vea así. Y te pones el collar que te regalé. Ahora me maquillo. ¡Párate! ¿Qué? ¡Que te pares! Mi amor, es que ya que tú me compraste el collar, yo te tengo un regalo. ¿Qué? ¿Tú qué regalo vas a tener para mí si tú no tienes dinero? No tienes nada. A ver, ¿qué me tienes? ¡Señor! Lo que pasa es que le está sonando su celular. ¡Que me des mi regalo! Mi amor, ahora. Es que no es nada. Mejor ve por tu teléfono. No me hagas perder el tiempo. ¿Qué pasa, Luisa? Señor, es que su teléfono no para de sonar. Muchísimas gracias, Luisa. Sí. Tú siempre tan amable. Con gusto. Voy a contestar. Ay, señora Laura. Usted se encuentra bien. Necesita ayuda. Necesita algo. Dígame. Y la vida es que... Es que así se ha cambiado tanto desde que nos casamos. Y empezó a molestarse por todo. Después me empezó a gritar y después me empezó a golpear. Solo mírame cómo me tiene. Y he respondido a tu pregunta, Luisa. Yo no estoy bien. Ay. Ay, señora Laura. Yo no pensé que... Que el señor así será así. Él se veía un hombre muy amable. Usted ha hecho algo. Se ha tratado de denunciarlo. Cuéntenme qué ha hecho. Debería denunciarlo. Laura no se puede quedar así. ¿Sabes que yo ya lo denuncié? Pero a mí nadie me cree. No. Todo el mundo cree que es el esposo perfecto que lo aparenta así. Mire, 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 mire. No se preocupe que yo le creo. Yo le creo. Yo estoy con usted. No se preocupe. Que no está sola. ¿Qué haces? Solo hablábamos. Mi amor. La cena se canceló. O sea que vamos a comer aquí en la casa, Luisa, por favor. Sí, señor. Yo me encargo de todo. No se preocupe. De hecho, ya me voy a preparar todo. Y si quiere, lavo este cojín. Sí, hasta luego. Espera un momento. ¿Está sabio? No, no, señor. Ya le voy a hacer su comida y voy a lavar esto. Con permiso. Ay, esto solo es fuera. Por el bien de la señora Laura. ¿Qué haces, Luisa? Señor, le estoy preparando su bebida para su almuerzo. ¿Sí? ¿Y qué le pusiste a mi bebida? Le puse un aromatizante. ¿Un aromatizante? No le veo necesario que le eches aromatizantes a mi bebida. Muéstrame que le echaste. ¿Qué? Esto no es ningún aromatizante. Ay, señor, yo te lo puedo explicar. Eres una niña mala. Señor, por favor, no me vayas a hacer nada. Tranquilízate. No te va a pasar nada. Póntela, por favor. No, no, no me haga daño, señor. Eso debiste haberlo pensado antes. De meterte en lo que no te interesa, en lo que no te importa. No te va a pasar nada. Póntela. Muy bien. Vamos, te voy a llevar de paseo por acá. Date la vuelta. Espérame, mamita. Lo siento, Luisa. No me hubiera gustado involucrarte en todo esto. Me hubiera encantado apoyarte con tu embarazo. Pero tú tenías que meter en lo que no te importa. Yo ahora tengo que arreglar asuntos familiares. Tú me entenderás, ¿sí? Tú no te quedas aquí guardadita. Donde no me estorbes. No debiste involucrarte en esto. Ahora... Te quedas calmadita y muy tranquila. ¿Y Luisa dónde está? Ah, Laura, mi amor. Luisa se tuvo que ir. Se sintió un poco mal y la dejé ir al médico. ¿Qué peligro es esto aquí? Lo voy a guardar. Luisa, antes de irse, te dejó un té preparado. Tú sabes que ella es muy especial con sus aromatizantes. Dijo que era especial para ti, mi amor. Toma. Toma, mi cielo. Está delicioso. Está como un poco fuerte. Pero está delicioso. Toma y toma. Pero me estoy sintiendo como rara. Ay, pobrecita. Ven, mi amor. Te ha hecho... Te recuestas. No, mi amor. Siéntate aquí con cuidadito. Ay, tú tan delicada y tierna. Ay, pero ¿quién será? Quédate aquí, mi cielo. Ya regreso. Ay, qué blusa tan bonita. Buenas tardes, caballero. Disculpe la molestia. Recibimos una llamada. Que acá se escucharon unos escándalos y alguien pidiendo ayuda. Debe de ser un error. Aquí no pasa nada. Eso debe de ser en la casa del vecino. La vecina siempre tiene problemas con su marido. ¿Con su marido? Sí. No es por ser chismoso, pero... Casi siempre tienen discusiones y se escuchan fuertes golpes. Y hace poco escuché que estaban peleando. Muchas gracias, iré allá. ¿Qué es ese ruido? Debe de ser mi gata Lu. Lo que pasa es que se sube al techo y empieza a casar. Es muy traviesa. ¿Y ella quién es? Ella es mi esposa. Se recostó porque se siente un poco mal. Bueno, caballero, muchas gracias. Que tenga buena tarde. No lo molesto más. Cuida a su esposa. Muchas gracias, señor policía. Luisa, te estás portando muy mal. Casi me descubren por tus estúpidos ruidos. Y estás poniéndote en peligro y en peligro a tu bebé. Tienes que manejarte muy bien. Pero ahora me la vas a tener que pagar. ¡Dejala en paz! ¿Estás bien? Luisa, ¿estás bien? Señoras, Laura, yo tenía muchísimo miedo. ¿Usted está bien? Sí, tranquila. Tú me diste todos los motivos para sacar fuerzas y enfrentarlo. No. Tú fuiste la valentía, Laura. Muchísimas gracias por salvarme. Vamos a llamarle a la policía. Señoritas, las felicito. Fueron muy, muy valientes. Este hombre pagará por todo, por todo lo que les hizo. Con permiso. Luisa, muchísimas gracias. Tú me salvaste la vida. No, señora Laura, gracias a usted que me la pudo salvar. Y fue gracias a su valentía. Luisa, es que estas situaciones no se deben tolerar y... Y aprendí que siempre hay una salida por más imposible que sea. Muchísimas gracias, en serio. No, 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 no.